Fanática de William Levy, Jimena Gallego, hasta Acapulco, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes? Hola Carlos, hola Ana, oye, adivinaste Carlos, sí soy fanática de William Levy y qué bien que lo vamos a ver en Telemundo. Y bueno, en Telemundo vemos puras cosas buenas y de calidad, porque ¿qué creen? Ya regresa la cuarta temporada, perdón, de Hexatlón. Así que, pues, vimos a Horacio, yo me comuniqué, le hablé, le dije, oye Erasmus, ¿qué onda? ¿Cómo van los competidores? ¿Qué cuentan? Me dijo, mira, voy a comunicarme con los contendientes y vamos a hacer unos ejercicios y cosas juntos para que veas cómo se están preparando para esta cuarta temporada de Hexatlón. Así que vamos a ver a Erasmo y a todos estos contendientes. Gracias Carlos, Ana, abrazo, besos enormes. Por supuesto, ustedes, al igual que muchos, se están preguntando cuándo va a volver Hexatlón a Estados Unidos. No se preocupen que ya estamos calentando motores y estamos alistándonos ya para regresar y concluir esta cuarta temporada. Por eso en este momento quiero hacer contacto con los contendientes en pleno, absolutamente todos, para ver cómo llevan esta cuarentena y a ver cómo se están preparando físicamente para regresar a las arenas. Así que quiero iniciar con la bala, Denny Caillou. Un besito, Denny, ¿cómo estás? Yo la verdad, desde que salí de Hexatlón, pues me tomé unos tiempos para recuperarme, ya que traía algunas lesiones en las piernas, pero ahorita estoy entrenando bien duro para regresar con todo Hexatlón. Y yo quiero hablar con Chuy, porque Chuy, tienes un récord, por cuarta vez vas a volver a la competencia. He estado entrenando estos días mi puntería y mi físico, porque quiero regresar con mucha condición, por mi cuarta vez, aunque no lo crean. Atletas del Hexatlón, ¿listos? Dale Chuy, venga, vamos Chuy. Uno, dos, tres, cuatro, siguiente, listo, uno, dos, tres. Son seis y seis. Bien, en seguida, buen ritmo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a hacer círculo. ¡Cambio! ¡Cambio, hacia el otro lado! ¡Cambio! Se viene lo bueno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Eh, eh, sonrían! ¡Ah! ¡Dos, uno! ¡Cabamos! ¡De acá se acabamos el circuito! ¡Uh! ¡Patriento! Gracias, contendientes, un abrazo enorme y se les quede mucho pronto. Nos vamos a reencontrar en las harinas. Ustedes en casa pendientes porque los famosos también van a estar acá. Carlos, Ana, gracias por esta maravillosa oportunidad y gracias por la labor que están haciendo. Así que me despido. Eso es enorme para ustedes y nos reencontramos muy pronto. Gracias a ti, Erasmo, por haberte organizado esta llamada comunal con todos los contendientes. Y por supuesto, ya viene Hexatlón la cuarta temporada y va a arrasar. ¿Qué les digo? Va a arrasar. Oigan.